¿Qué es el sistema de medición óptico-multisensor en el sector de moldes y matrices? Hoy queremos presentarles un caso de éxito de nuestro cliente Matrix, donde van a poder comprobar las prestaciones de un sistema de medición óptico-multisensor en el sector de moldes y matrices. ¿Qué es el sistema de medición óptico-multisensor en el sector de moldes y matrices? Desde hace casi 50 años, la principal actividad de Matrix es servir a los clientes con la construcción de moldes para emisión de termoplásticos. Operamos en diferentes sectores, que son desde la farmacia, como personal care, home care, fragrancias, food and beverage. Y servimos a nuestros clientes construyendo moldes de muy alta tecnología y capacidad, y moldes de muy alta gravitación. En Matrix utilizamos varios sistemas de hexágono para poder realizar nuestros procesos de metrología. El primero que pudimos utilizar en la primera máquina global, que entró, fue una 717, que tuvimos unos resultados excelentes de precisión y rapidez. Y a raíz de aquí se adquirió otra global de producción, una 575. Posteriormente, viendo toda la visión de Hexagon, que nos había ayudado, y con lo que es la potencia del programa PC Demis, que lo pudimos incorporar en todas las máquinas, se incorporó la nueva Optif, que estamos muy contentos, que de ser una máquina que podamos utilizar tanto el tema de contacto como el tema de visión, y además poderlo verificar conjuntamente las dos tecnologías, con una precisión, que esto sí que para nosotros es básico, y es muy importante, sobre por debajo de las dos micras. Una máquina de alta precisión que permite medir combinando las distintas tecnologías. Todo una apuesta, la primera en Cataluña y de la cual únicamente existen dos en España. Con la máquina de contacto de Global y la máquina de visión contacto de Optif, hemos conseguido reducir los tiempos, aumentar la calidad y poder ofrecer un producto más compacto en menos tiempo. Bueno, los datos son imprescindibles hoy en día en un mundo digital para acontentar al cliente y también los procesos internos. Estas mediciones sirven tanto para el proceso interno como para la homologación de la pieza final, para el cliente. Por lo tanto, nos es muy importante poder demostrar con la certificación de máquina y con su precisión, poder dar estos datos al cliente y de una forma también muy visual. Hemos ganado mucho en este aspecto y al cliente cada vez más se interesa por verlo de una forma más gráfica que no numérica. Y el PCDM nos da esta oportunidad para hacer un paso adelante y poder digitalizar estos informes dimensionales. En cuanto a necesidades de futuro, una de las nuevas tecnologías que ahora Hexagon nos había informado era del tipo de láser de 8 micras de precisión. Es una cosa que es muy importante y estamos muy interesados en este tema. Incluso la incorporación de alguna máquina con más dimensiones para poder hacerlo, con tener más capacidad de medir placas y todo lo que sea por una dimensión mucho más grande. ¡Suscríbete!